¿Qué tal amigos? Aquí su compa, el mero mero Game Passero y continuamos con el logro diario número 42 para reclamar los 50 puntos de la tarea Gana un Logro en Game Pass. Recuerda que yo busco todos estos logros fáciles y rápidos para que tú te relajes jugando a lo que más quieres y a lo que más te gusta. Y si también te gusta la idea, por favor déjame un like y activa la campanita para que YouTube te avise cuando yo hago estos videos. También puedes suscribirte para que mi canal siga creciendo y así podamos llegar a más gente. En la descripción y en el comentario fijado te dejo una lista de reproducción con todos los logros diarios hasta hoy. Y si quieres apoyar al canal económicamente déjame un super gracias para que yo pueda traerte más y mejor contenido. Vamos a continuar con los logros fáciles y rápidos de BlazBlue Crosstack Battle Special Edition. Este juego pesa 12 GB pero también está en la nube así que si tienes Game Pass última puedes desbloquear todos estos logros desde cualquier dispositivo compatible. Ok amigos ya estamos aquí en el juego vamos a cargar nuestra partida vamos a dar Y aquí donde está vamos a ir a personalizar vamos a entrar a modo red para crear un perfil para jugar en line va así que vamos a esperar a que cargue vamos a elegir nuestros personajes. Vamos a elegir esos dos y luego le vamos a dar a personalizar aquí vamos a cambiar el icono el que ustedes quieran ahí está vamos a cambiar la placa de entrenamiento aquí podemos cambiar los colores le damos A para confirmar aquí el que sea aquí ahí está confirmar y básico B ahí está puro confirmar y confirmar. Luego vamos a ir sobre el título el que ustedes quieran y con eso eso lo vamos a dejar pendiente con eso ya queda listo vamos a darle B y guardar y volver eso nos tendrá que dar el logro del día de hoy ahí está. Y por ende pues la tarea del logro diario. Pues ese fue el logro del día de hoy amigos espero les guste espero les sirva si así lo fue por favor déjenme un grandioso like déjenme cualquier pregunta o comentario porque les voy a responder a todos a los que no estén suscritos amigos por favor suscríbanse para que mi canal siga creciendo y podamos llegar a más gente. Recuerden también que pueden dejarme un super gracias si así lo quieren me ayudaría mucho a traer más contenido y mejor al canal no se les olvide que los quiero mucho y que los veo más al rato con más logros más puntos robots y más juegos de Game Pass. ¿Qué rollo? ¿Tus posos están andando madriz a todos ahorita? Y me dice esta botada de la risa. ¡Ganó! ¡Ganó la partida! Hay un logro por hacer esto. Hay que le voy a dar el control mejor a ella. Sí. ¡Eh! ¿Qué onda? ¡Eh! Yo quiero ir. ¡Eh! ¡Muerde el durito! ¡Quiero escucharlo! ¡Pues se me antojó! ¡Muerdele que se oiga! ¿No hubo duritos? ¡No! ¡No hubo! ¡Puta mecha! ¡No me cagas se antojado eh! ¡Me dijiste pedo! ¡Quiero ir con mostruena! ¡Ajua! ¡Ay! ¡Santa madre! ¡Ay! ¡Santa madre! ¡Ese fue mi madre bien gacho eh! ¡La señora! ¡Tú! ¡Mano! ¡La señora! ¡Ah no! ¡Mano! ¡Mano! ¡Mano está! ¡Mano está! ¡Está! ¡Mira! ¡Todo lo está madriando y no! ¡Ni me encuentras! ¡Saludos hermano! ¡Dice Gabo! ¡Deja vu! ¡Saludos amigo! ¿Cómo estás? ¡Saludos a todos los del chat! ¡Dos de Enrique! ¡A! ¡A! ¡Se están pegando! ¡Gabu! ¡Gabu! ¡Está bueno! ¡Uy! ¡También dice que ahí nadie gana! ¡Nadie gana! ¡Empate! ¡Ja! ¡Estado humano! ¡Sí mero! ¡Oye Miguel! ¿Va que descargues? ¿Dejas descargando el... el State of Decay para mañana? ¿Ese de qué se trata? ¡Vamos a hacer las oleadas de zombies! ¡Ya tenía tiempo que no me conectaba! ¿Y ahora por qué somos seis? Porque ya está abierta, es abierta ¡Eh tu chica morada! ¡No estás dándola tan! ¡Eh pollo! ¡Eh pollo! ¡No me pollo! ¡Ayuda! ¡Esto es! ¡Ayuda! ¡La señora se va a madre a pollo! ¡Se va a madre a pollo la señora! ¡Muelta al durito! ¡Hala! ¡Pollo tu puedes pollo! ¡Ay el pedo con el pollo! ¡Si la señora! ¡Eh no pollo! ¡Eh! ¡Ay ya ya! ¡Rey Misterio es este creo! ¡El tonto como una odiama! ¡Se viven unas huachimbépas! ¡Eh! ¡Mira! ¡Ves! ¡No se como la hace! ¡Uh! ¡A ver! a ver tu rey misterio se cayó un rey misterio a ver ven acá pollo pollo feliz ven para acá pollo ven para acá pollito el rey misterio regresó desde el fondo hay santa madre el pollo se había caído para allá para el fondo y volvió a salir pollo 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 ay 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 ese rojo salió desde debajo salió vamos pollo tu puedes tanta madre me loqueo a que fue ese pincher ese güey que esta en la el rojo esta perro eh tiene pasos prohibidos mira santa madre es cierto mira me hizo la quebradora con el de este viste ahhh 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 no no ahhh 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 Hoy comemos señores, hoy comemos, hoy se come Pájale un papuré William Dejan las chiches Gracias amigo, gracias Vámonos, vámonos Vámonos Bueno, nos vamos a obvio a Pá también Eh, eh Eh, eh Tengo, tengo Ahí está, ya, vámonos Vamos a, vamos a ¿Quién ganó? Ay, no sé Ah, es que Si te quedas en los vagones que se sueltan Mierdes, ok Yo pensé que si no te caías no vienes por eso Se vienen los doritos Ya sacamos para los doritos Listo, voy a seguir peleando eso Empate Chau 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 Gracias por ver el video.